Por una bandera que era en el mar, su pequeña abuela no vuelve a ver. Un serdero solo de pena y silencio llevó hasta el agua profunda. Un serdero solo de pena y silencio llevó hasta el agua profunda. Sabe Dios que angustia te acompañó y dolores vieja los cayó. La canción que canta en el polvo oscuro del mar, la caracola. La canción que canta en el polvo oscuro del mar, la caracola. Y te vas hacia allá como en suelto, dormida como si ves dormida de mar. La canción que canta en el polvo oscuro del mar. Digo, miguelas y diezców, ropa de ropa ahora y con coral. Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerme a mi gris en paz Y si llamaré no me digas Nunca te estoy Alfoncina duerme a mi gris en paz Y si llamaré no me digas Nunca te estoy Dí que el reino De las arrucinas no puso nada más No podemos no alargar Escurridos que buscan Una voz antigua de miedo a regresar Te requiere la edad Y la está llevando Y te vas Hacia allá No me digas No me digas No me digas No me digas Vida de la No me digas Gracias.